Para los amigos de esto, acá tenemos dos huevos, en el cual, este huevo, tiene una hermosa ilusión óptica. Bien, ahí está, le albina hacia la luz. Tiene los ojitos, tiene la nariz, y tiene la boca. Ahí estaría, de costadito, de arriba, de abajo. Vamos a ver los ojitos. Un ojo, el otro ojito. La nariz y la boca. Bien. Esto es ilusiones ópticas. Para los amigos de YouTube. Hoy se va corriendo, bueno, no importa. Le vamos a poner un poquito más de zoom. Vamos a girar nuevamente. Y vamos a ver esta carita. Y lo vamos a dejar con esta carita. Y será, si Dios quiere, hasta otro video. De ilusiones ópticas. Ojos, ojos, nariz y boca. Ojos, ojos, nariz y boca. Ojos, nariz y boca. Para que lo disfruten los amigos de YouTube. un huevito ojitos ojitos el nariz hasta otro video si Dios quiere ven hacia la luz y ahí y ahí está la ilusión